Recuperar todo mi tiempo perdido y olvidar que si he sufrido es lo que pienso hacer Y disponer tu falso amor con el cariño que te vi tan confundida, confía a mí sin saber Y de sorpresa iba escucharte cuando hablabas de los recuerdos que conservas en tu alma De aquel pasado que por ti preguntaba hoy y ahora comprendo tu tristeza exagerada Yo pensando que por miras que llorabas pero una lágrima también te relató Me dijo que soñando volabas, que tus locuras ya no eran sanas y que por eso desertó Y me contó que allá en tu diario existía Como el intento por entregarme a tus problemas Y mi vida es un dilema enredado en los míos y en mis líos Y intento por reprochar que a tu manera todos creyeran que yo era para ti un simple amigo Y pese a tu que te estoy brindando calor y buscas frío Oye señor Pero aquí estuviera El desgraciado El desgraciado Y salve El desgraciado El desgraciado Para Julio Bermúdez, Wilton Jaimes y Tato Carriascar. Están marcando la diferencia a donde sea. ¡Santa Morte! ¡Y las manito arriba, arriba, arriba! ¡No te me acerques y me encuentro ya contigo, solo sigue tu camino! ¡Venganme, mujer! De nada vale arrodillarse arrepentido, si ese mal no haces lo mismo, no sufriré otra vez. Recuerdo aquella noche que no te esperaba, estabas bello y luego tu mirada extraña, con su silencio dijo todo terminó. Yo no insistí pero lloré mientras cantaba, y tú seguiste siempre allí como si nada, pero una lágrima también te dejó. Más de unas cosas siempre inventabas, últimamente ya ni me hablabas, motivo más de una razón, y hasta durmiendo tu conciencia me seguía. Como el intento por entregarme a tus problemas, y mi vida es un dilema. Enredado en los míos, en mis líos, en mis líos, y qué intenso por entregarme a tus problemas, y mi vida es un dilema. Enredado en los líos, en mis líos, y qué intenso por escuchar que a tu manera, todos brilleran que yo era para ti un simple amigo, y beso a todos. Que se jodan, que se jodan, que se jodan, que se jodan, que se jodan. Y ahora, ¿dónde están las mamacitas? Dame sabor, dame sabor ¿Dónde están los hombres, los hombres? Arriba, mis amores Oye, José, mi bolloncito ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Me encanta eso Gracias